Bueno, ya estamos de regreso y vamos a platicar, como les decía, de cine de cortos cinematográficos con dos jóvenes creadores guanajotenses, en este caso Fernando Corona, quien ha trabajado en muchos aspectos de la producción de cine, pero que lo estás dirigiendo también, Fernando. Y Yolanda Potts, que es tu productora. Exactamente, gracias por la invitación, pues un placer estar aquí en tu programa. Y exactamente en esta ocasión dirijo y Yolanda Potts produce este corto material. Un trabajo que le han llamado a ustedes Plomo Sediento. Bueno, entramos para platicar un poco de eso y luego me dicen en general, ¿cómo ven el panorama de esta nueva industria que crece en Guanajuato de la cinematografía? ¿De qué trata Plomo Sediento, Fernando? Plomo Sediento, su tema principal es la redención, la redención del personaje principal. Entonces este cortometraje lo planeamos desde hace varios meses, se filmó en dos días, pero fue una preproducción que me gustaría que Yolanda platicara un poco de los preparativos, que fue esta historia basada en hechos reales. Y digamos la mitad de nuestro cortometraje es basada en hechos reales y la otra mitad junto con otros cineastas como Amad Escalante, Fernanda de la Pesa y José Alberto Cerrillo, me apoyaron para que estuviera más pulido el guión y crecer un poco la historia. Y digamos que ya se convierte en una ficción basada en hechos reales. ¿Pero redención en qué sentido? Del personaje, o sea, ¿qué se dedica? Es un estudiante, lo que no quiere es como echarlo a perder, vamos a... En líneas generales. En líneas generales, es un estudiante que va en su bicicleta, entonces... Pero no entres en detalles. Llega a un lugar, a un centro comercial, ahí podemos comentarlo, y ahí va a encontrar la causa de que va a hacer que cambie su vida. Muy bien. Ese es como el rasurro. Algo muy padre del corto es que, bueno, desde mi punto de vista está dividido como en dos partes y la primera es más dramática, esta parte, y la otra es más contemplativa. Entonces, pues esto le da también como una calidez al cortometraje y lo hace, pues de alguna manera, pues mucho más digerible y que te quedes con una cierta sensación, que no diré cuál es, para que cada quien lo experimente, pero es lo que logra este cortometraje. ¿Qué haces tú cuando decís que vas a producir algo? ¿Qué es básico? ¿El guión? Sí, mira, es muy importante conocer la historia. En la parte de producción es muy importante que le veas un potencial. Yo le comentaba a Fernando que luego hay proyectos, hay historias muy interesantes, pero de alguna manera hacen falta ciertos elementos para que esta historia pueda contarse. Y por supuesto es muy importante que te enganche y que quieras que esté contada. Entonces, el día que me mandó el guión, ese mismo día lo leí, que aparte estaba muy digerible, y ese mismo día yo le estaba dando casi que una respuesta, y le dije que, bueno, obviamente chequeé mis tiempos y demás, vas viendo todo lo que va a tener el desarrollo y la preproducción, los días de rodaje, que ya tienes que ir pensando en todo eso, y bueno, pues ya decidimos hacerlo. La preproducción, bueno, hablando un poquito de lo que hablaba, duró aproximadamente cinco meses. Yo me integré después, Fernando también surgió como, más bien estuvo, perdón, como productor ejecutivo, yo estuve en la producción ya después general, y estuvimos viendo como cada detalle. Y una de las cosas que platicamos es hacer esto de manera muy profesional, como se hace ya en las grandes ligas, digamos, en unos largometrajes. Entonces, aunando a la experiencia de Fernando ya en varios largometrajes, varios proyectos, y yo también en otros proyectos audiovisuales, entonces desde el principio lo platicamos, dijimos, vamos a hacerlo así, vamos a pedir cada permiso, hablar con cada persona, ver cada detalle y preocuparnos por cuestiones del catering, por ejemplo, que es la alimentación del crew y de todos los involucrados, para que tuvieran un catering que les dé energías para estar como debes de estar. O sea, para dos días de filmación, cinco meses de preparación. Sí, así fue. Pero bueno, eso es lo que te permite que sea todo en dos días, tener todo organizado. Y por suerte, creo que no tuvimos un problema mayor, y eso fue gracias a tantos meses. ¿Por qué tantos meses? Por los permisos. O sea, filmamos en lugares que no son tan fáciles de... Locaciones en donde. Locaciones en un centro comercial, imagínense, es complicado. Del estado. Ajá. Entonces, es algo complicado, y nuestra segunda locación, pues, yo quería que tuviéramos mucha seguridad, porque está un poco alejada del centro, y tuvimos apoyo de turismo municipal, nos dio elementos de seguridad y los permisos necesarios para poder firmar, y el centro comercial, tuvimos que hablar con la encargada, ¿verdad? Luego otros encargados, luego otras personas. ¿Tus actores? ¿Con quién trabajamos? Trabajamos con José Jasso. ¿Actores profesionales? Sí, ellos se dedican totalmente a la actuación, es algo que a mí me gusta mucho, porque es más fácil expresar lo que tú quieres, pero yo sé que ciertos directores usan no actores, y los respeto mucho. Bueno, a Matt Escalante, que trabaja mucho con... Claro, pero muchos no lo saben, pero él usa tanto actores como no actores, o sea, ambos, ¿no? Combina. En la última película que trabajabas con él, de hecho, la mayoría son actores, los cuatro principales de la región salvaje son actores. La que ganó... En Venecia, en septiembre pasado. Bueno, tal vez muchos medios no lo sabían, pero los cuatro sí son actores en esta última. Por lo mismo, por la experiencia y todo, dije, creo que yo quiero actores, hice un pequeño casting, y José Jasso fue uno, yo creo que de los primeros que yo tenía allí en la mente, ¿por qué? Fui a obras de teatro a verlo, y me impactó mucho su trabajo, y dije, quiero una personalidad justo como... ¿Él es de Ré? Él no. Él vive en Irapuato, y también Everardo Protervo. Sí, Everardo sí es de aquí, de León, hasta donde tengo entendido, y es egresado de la Universidad de Guanajuato, igual que José Jasso, de Artes Escénicas. ¿Qué duración del corto? Siete minutos con 40 segundos. Para una historia compleja es rápido, ¿no? Usted tiene que también el guión ser muy... Preciso también. ...afinado y atinado. Y ya la tienes registrada en varios festivales. Ya. El primer festival que lo mandamos y lo aceptaron fue el Festival Internacional de Cine de la Línea, en Cádiz. Eso fue en España, es en el sur de España, y tuve la oportunidad de ir a la premiere de este cortometraje. Eso fue hace casi un mes, ¿no? Aproximadamente. ¿Tú que has producido otras historias, Yolanda? ¿Cómo ves? ¿Cómo te gustó? ¿Quedaste satisfecha con el resultado? Sí, de hecho, me gustó mucho esto que les decía, de trabajarlo ya como un largometraje, cuidando cada detalle, que eso es muy importante. Me gustó mucho la visión del director, trabajar con Fernando, porque tenía las cosas muy claras y sabía que quería. Sin embargo, aceptaba comentarios de los demás miembros del crew, que aquí, bueno, los voy a mencionar. Como director de sonido estuvo Raúl Santana, y en la parte de director de fotografía estuvo José Sánchez. Los dos ya tienen mucha experiencia en su ramo, entonces, pues, aceptaban comentarios. Bueno, Fernando obviamente les expresaba lo que quería lograr, pero Fernando aceptaba sus comentarios. Entonces, fue un muy buen trabajo en equipo, y a su vez, ellos en cada departamento tenían gente con la cual ya han trabajado, entonces hicieron un muy buen equipo. Suena muy profesional ya todo. Esto me imagino que también eleva los costos, ¿no? Trabajar de esa forma, como en las grandes ligas, como te dicen. Sí, sí, fue algo de costo, pero la verdad, teniendo una buena productora, en este caso Yolanda Potts, y Iván Zarate, que él fue nuestro productor en línea, que pues apoyó muchísimo, por ejemplo, en la cuestión de hospedaje y alimentación, que ahí se va mucho gasto. Iván Zarate, quien acaba de erigir también un cortometraje, que lo apoyamos, que se llama Polvo de Estrellas, él nos apoyó, Iván Zarate, en la cuestión del hospedaje para más de 10 actores, entre 8 y 10 actores, y gente de producción, para que llegaran a Guanajuato, un hotel, y que no hubiera problema, y todo, pues fue gratis, gracias a él, a los convenios que en este caso hizo, y Yolanda consiguió también la alimentación, y varios permisos. Sí, básicamente es buscar apoyos, patrocinios, y también los miembros del crew, ¿no fondearon en estos...? No, 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 bueno, yo en lo personal no quise en este proyecto hacerlo, o sea, como que, dije, si lo voy a fondear, quiero que sea mejor para un largo, algún día, entonces, prefiero... Es otra de mis preguntas, ya después de esto te vas a ir por un largometraje. Aún no, aún quiero, aún quiero hacer, este, dos historias más. Tu muéca te traicionó, como que sí lo están platicando, la posibilidad del largometraje. No, no, yo creo que sí tiene el potencial para hacerlo, pero entiendo que ya tiene unos proyectos en mente, entonces es importante también desarrollarlos, y vemos con mucho gusto como mucha gente conocida de nosotros, que es lo que platicábamos, está haciendo muchas cosas, entonces también nos estamos nosotros involucrando en otros proyectos. Sí, mucho... ¿Cómo ven Guanajuato en este sentido? O sea, bueno, presencias como la de Amad, que entiendo que regresa, trabaja con jóvenes como ustedes también. Hay ahí posibilidades de potenciarse mutuamente, de abrirse puertas también. Pues sí, creo que Guanajuato es una... O la existencia del GIF, pues. Sí, Guanajuato, bueno, en este caso GIF, pues son apoyos que yo creo que sirven mucho para nuevos realizadores y no tan nuevos, entonces Guanajuato se presta mucho para filmar, este, tanto cortos, películas, videoclips, hace poco filmamos un videoclip de Los Ángeles, junto con una productora que se llama Lanzando Lázaros de Guanajuato, ellos me invitaron a trabajar en la producción, y todas las facilidades tuvimos, me explico, o sea, creo que ya Guanajuato cada vez está más abierto, y la gente también, yo agradezco a cada persona que vive en Guanajuato por aguantarnos cuando estamos filmando, que a veces se para el tráfico un poco, pero ya cada vez la gente se ha portado cada vez más amable, y algo que me gusta mucho de Amad Escalante, que lo respeto mucho, y le agradezco que me haya invitado a trabajar en sus dos últimos largometrajes, que para mí fue aprender mucho de esas películas, es de que él escoge locaciones, o al menos en esas dos últimas películas, y por lo que yo he visto casi la mayoría, pero en especial en estas dos que también se filmaron en Guanajuato, locaciones no muy comunes, y eso a mí me agrada, o sea, yo ya estoy harto de ver el Teatro Juárez, si me explico el jardín, eso llega a cualquier cineasta, se los digo por experiencia, llega a cualquier cineasta, en él y retrató los cerros de Guanajuato, llega fuera de Guanajuato, y que quiere en el centro, porque claro, es hermoso el centro de Guanajuato, pero él también ha vivido muchísimo tiempo ahí, y él quiere otra visión de un Guanajuato diferente, o al menos eso lo vemos, y eso a mí me agrada mucho, como no lo convencional, se me hace un director eso, no muy convencional y muy original. ¿El público de Guanajuato cuándo podrá ver Plomo Sediento? Pues estamos en espera de los resultados, pronto va a ser el Festival de Cine de Guanajuato, estamos en espera de los resultados, y después va a estar en otro festival, en otra muestra que queremos mandarla, que se llama el Iguana Shorts, Iguana Shorts es una muestra de cine guanajuatense, esta va a ser al parecer entre la séptima y octava edición, y lo organiza el Cine Club de la Universidad de Guanajuato. Pero de pronto ustedes también hacen, no sé, algunas posibilidades de que la gente vaya al Kino Room, o en algunos espacios así, después de que pasen los eventos. Sí, eso todavía no lo hemos platicado con Kino Room, que es una gran plataforma de apoyo, son personas conocidas de nosotros, pero lo que yo quiero mucho con este cortometraje, es que esté durante un año mínimo en festivales, porque tanto nos costó trabajo y dinero a todos, y el apoyo, pues les agradezco a cada uno de los compañeros que trabajó, a José Jasso, Everardo Protero, Raúl Santana, a todos ellos, a nuestras familias, a mis papás, a los papás de Yolanda, entonces, pues por tanto tiempo, que nos veían fuera, estar trabajando, y creo que pues tanto nos costó, y creo que valió la pena, el resultado, que por eso es que quiero que esté como en un año en la distribución, no solo nacional, sino internacional, la próxima parada de nuestro cortometraje, es en el Festival Internacional de Cine de Pachuca, el Pachuca Film Fest, es del 26 de junio al primero de julio, y nuestro corto se presenta el viernes 30 a las 3 de la tarde, en el Pachuca ahí vamos a estar, después la siguiente parada de nuestro festival, es en España, nuevamente, ayer quedó seleccionado, ¿verdad? Sí, en Girona. Ajá, puedes explícanos un poco de... Ah, sí, en el festival en Girona, bueno, en España, y estamos viendo ahí la posibilidad de poder ir, y este es a finales de septiembre. Está muy bien. Algo importante de ese festival es que es el número 29, imagínense, o sea, tantos años ya que tiene ese festival, especializado en el cortometraje, es por eso que nos interesa mucho asistir y estar ahí en competencia, y aparte lo que algo me pareció genial es que va a estar otro director amigo de nosotros, Omar Alcalá, Iván Zárate, José Alberto Cerrillo, y José Alberto Cerrillo, con el cual también trabajamos en nuestro corto. Los guanajuatenses están comprando los festivales de corto. Entonces nos dio mucho gusto porque es un festival internacional y estamos ahorita como cuatro de Guanajuato y muy posible vamos ahí. Estamos tratando de hacer lo posible por ir todos a la presencia. Después va a estar en la India, ¿verdad? En el Twine Lion, ¿verdad? En el fin, de la India, un festival internacional de cine de la India, y son de los que nos han avisado. Y el último festival que de momento nos ha avisado es en Alaska, se llama el festival Alaska Aerial Film Showcase, y algo interesante de este festival, pláticanos qué es su especialidad. Bueno, brevemente comentaré que cuando haces la ruta de distribución, pues vas fijándote en varias características, ¿no? Dependiendo la duración y la temática del corto. Entonces, como nuestro cortometraje, y dando una primicia, tiene varias tomas en dron, entonces, bueno, vimos este festival y decidimos participar. Entonces es muy especializado en... El de Alaska. El de Alaska. Tiene que ver solo con cortos que en alguna escena hayas usado un dron. Y eso se nos hizo muy original de ese festival. Y que, pues, para nosotros es un honor que dar. Yo nunca había mandado en mi vida a Alaska, y que haya quedado seleccionado la primera nos da mucho gusto. Agradecemos también ahí a David Bravo, que nos ha apoyado también mucho en el tema de la distribución. Sí, creo que somos de los pocos que hemos usado a profundidad una distribuidora. En este caso es de Francia, esta distribuidora se llama Esperanza Distribución. El director es David Bravo. Él está ahorita aquí, de hecho, en la ciudad de León, ¿verdad? Está radicando. Anda de gira ahorita, pero está viviendo... ¿No suele ser común que se usen distribuidores? En cortometrajes es más complejo. ¿Por qué? Porque son más independientes. O sea, cuando un cortometraje, yo me he dado cuenta que tiene una distribuidora, es porque es un egresado del CCC, del CUEG, de una escuela grande, o que hay mucha producción. Y nosotros somos totalmente independientes. Nosotros, nadie nos pagó por hacer este corto. Lo hicimos porque quisimos contar una historia. Y hubo el apoyo de cada una de las personas. Entonces, David lo conocí en pláticas de cine. Fuimos una vez invitados en... Como... Para dar un taller en el Festival de Cine Europeo, que organiza la Universidad de Guanajuato hace unos años. Entonces, dimos una plática junto con José Alberto Cerrillo, otro director amigo de nosotros. Y David me dijo, oye, yo quiero distribuirte tu siguiente cortometraje. O sea, a mí se me hizo magnífico, ¿no? Entonces, yo nunca había tenido un distribuidor. Realmente, siempre lo teníamos que hacer nosotros. Entonces, David Bravo, este, junto con los planes de distribución, se está encargando de la cuestión europea. Y gracias a él estuvimos, bueno, que supimos de ese festival de los dos de España. Muy bien. Gracias a su ayuda. Pues, muchísima suerte, Fernando y Yolanda. Aplomo sediento. Muchas gracias por la invitación. Vamos a estar pendientes de cómo les va. Deténganos al tanto, por favor, ¿no? Les agradecemos. Y ya cuando pueda estar aquí al alcance, pues, de más público también, también para poderlo ver. Claro, cuando sepamos que se va a presentar aquí en el Estado, con mucho gusto les avisamos. Gracias. Muchas gracias a los dos. Fernando Corona, director, Yolanda Pots, productora de Plomo Sediento, que tiene, como usted ya vio, enfrente un compromiso, una agenda amplia de participación en festivales de corte cinematográfico. Regreso, tenemos varias entrevistas vía telefónica en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias!